Hola, soy Rosa Barón y desde hace 25 años, más de 25 años, gestiono la conservera del Prepireneo, una empresa familiar que nos dedicamos a hacer patas vegetales. Son alimentos de calidad, con producto de cercanía, sin aditivos, sin conservantes, alimentación sana. Este es nuestro pueblo, es un castillo, para mí uno de los pueblos más bonitos de Aragón y hace esos 25 años pues apostamos por una vida rural, con dificultades de emprender, con crisis, con pandemias, pero bueno, aquí seguimos. Y para este año nuestro nuevo proyecto es hacer un nuevo paté, que va a sorprender, que va a gustar mucho, porque las pruebas que llevamos hasta ahora están gustando muchísimo y este premio nos serviría para impulsar este proyecto y otros que tenemos para el futuro. Esperamos que nos votéis.